Mirad amigos, hoy vamos a hacer un fabuloso pastel de merluza y langostino delicioso y muy fácil de hacer, que lo podrás comer tanto frío como templado como caliente, como más te guste. Vamos con la receta. Recuerda suscribirte a mi canal, darle a la campanita, seleccionar todas para que Youtube te avise cada vez que suba una nueva receta. Vamos a comenzar añadiendo un poco de aceite a la sartén, en la que voy a poner cebolla picada y puerro. En este caso en concreto es una cebolla y medio puerro. Si tenéis más puerro podéis poner más sin ningún problema. Ahora vamos a esperar a que suba el fuego y que se vaya haciendo la cebolla y el puerro lentamente. Y mientras se hace en la sartén el puerro y la cebolla, aquí como veis en esta perola he puesto agua a calentar, ya está a punto de hervir y ahora voy a cocer la merluza, los filetes de merluza. Voy a añadir una pizquita de sal al agua y añado los filetes de merluza, que como veis están sin piel, completamente limpios. Los voy a cocer muy poco, apenas 5 minutos, porque tener en cuenta que luego se nos va a terminar en el horno. Con 5 minutos serán suficientes. En el caso de que uséis langostinos frescos, también los coceríamos un poco aquí con el mismo pescado, con la merluza. Pero yo en este caso, como tengo cocidos, simplemente los voy a pelar y luego los añadiré al resto. Como digo, los voy a cocer apenas 5 minutos. Veis que el pescado ya está cambiando la textura, está cambiando el color. Unos 5 minutos, una cosa así, los dejaré. Los sacaré del agua, dejaré enfriar y luego lo desmigaré para añadir al resto. Mirad, aquí tengo los filetes de merluza, los acabo de sacar del agua. Como os he dicho antes, tengo los langostinos cocidos. En el caso de que uséis frescos, los cocéis un poquito con la merluza. Me voy a reservar 2 o 3, estos más pequeños, para la decoración final del pastel y voy a pelar todos y los voy a picar para luego añadir a la merluza. Y para hacer la mezcla de nuestro pastel de merluza y langostinos, voy a comenzar batiendo los huevos con un poquito de pimienta y una pizca de sal. Ya bien mezclados voy a añadir los langostinos, los langostinos, como veis partidos en trocitos, la merluza que la tengo desmigada, la cebolla, como veis la he dejado bien pochadita para que quede bien jugosa, unas dos o tres cucharas de tomate frito y otras tres cucharas de pan rallado. Esto ahora lo voy a mezclar muy bien. Bueno, como veis ya tengo todo bien mezclado, ahora voy a preparar un boludo. Bueno amigos, he sacado el pastel del horno y ahora voy a quitar con cuidado porque quema. Voy a quitar la tapa. Y ahora así lo voy a meter otra vez al horno unos diez minutos más que veamos que se haga por arriba y ya lo tendremos listo. Vamos allá. Bueno, ya he sacado el pastel del horno, ahora importante lo voy a dejar aquí que repose unos diez minutos y lo desmoldaré cuando aún esté templado. Es importante no desmoldar frío para que no se nos pegue en el molde. Bueno amigos, y después de unos minutos de reposo, como veis nuestro pastel de merluza y langostinos se ha desmoldado sin problemas. Ahora, importante, voy a dejarlo que se enfríe. Y un punto que no os he dicho antes, este pastel se puede comer frío, caliente y templado, simplemente a nuestro gusto. Ahora mismo, que está templado, se podría comer sin ningún problema. Pero yo personalmente lo prefiero frío, creo que está más rico. Ahora voy a dejar que se enfríe del todo y voy a hacer la decoración final y luego os cortaré un trozo para ver qué tal se ve por dentro. Y ahora amigos, ya tenemos nuestro pastel de merluza y langostinos listo. Como veis, lo he decorado con mayonesa por toda la superficie. He puesto encima cuatro langostinos para decorar y alrededor unos canónigos para darle un poco un toque de color. Ahora voy a cortar una porción para que veáis cómo queda por dentro. Mirad qué pinta tan fabulosa que tiene este pastel de merluza y langostinos. Como veis, muy fácil de hacer. Seguir la receta porque siempre sale y siempre queda rico. Mirad qué pinta tan fabulosa. Espero que os haya gustado y la hagáis estos días en casa, ya me contaréis. Y nada más, os espero en la próxima receta y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo una nueva receta tan rica como esta. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!